¡Ey! Espera un momento, antes de que continúes navegando en redes sociales, queremos contarte que hoy es el Black Friday y tenemos unos tips de seguridad muy importantes para ti. Si vas a realizar compras por internet, verifica que sea en páginas web y canales oficiales. Black Friday, Black Friday los que se viven aquí, yo recuerdo que mi abuelita venía, me compraba mi ropita en diciembre, yo me acostaba, yo la veía ahí. ¿Qué te regaló tu papá cuando eras niña? Mi papá no me regalaba nada. En materia de compras presenciales, no se distraiga con el celular u otros equipos electrónicos en lugares públicos. Evita llevar dinero innecesario o tarjetas que no utilices. No comparta o publique información en redes sociales. Si encuentras alguna anomalía en tu cajero, no lo utilices e informa. Si vas a retirar un monto alto de dinero, recuerda solicitar el acompañamiento de la Policía Nacional que es gratuito. No haga compras a través de URL o link que le lleguen por mensaje de texto o por correo electrónico. Existen muchísimas promociones y descuentos, pero ojo, verifica su autenticidad para evitar ser víctima de un engaño. Que desde Black Friday no se convierta en un Black Fraude. Recuerde que la Policía Nacional estará brindando seguridad y tranquilidad a todos los colombianos, pero necesitamos de esa ayuda, que denuncie y que no caigan estas estafas. Es un honor ser policía. Policía Nacional de Colombia. Es un honor ser policía.